Plesvisito de Amnistía, propuesta de Colombia y Brasil, dejen evidencia la falta de Estado de Derecho en Venezuela. Soy el Plan A, María Corina Machado se aferra a su chance presidencial. A mitad de camino, apoyo de Maduro a México, deja desprotegidos a venezolanos en Ecuador. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco. Ya nosotros estamos listos para compartirles las informaciones más destacadas de este 18 de abril. La cuestionada propuesta de los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva de vincular una consulta para dar garantías civiles y políticas a quien resulte derrotado en la elección presidencial del próximo 28 de julio, reconoce la falta de Estado de Derecho en Venezuela que preocupa a la comunidad internacional. Ante lo que pudiera ser el mayor éxodo migratorio si el madurismo se mantiene en el poder. Joan Álvarez con el análisis de esta información. Una propuesta no tan clara en su objetivo principal, puesto que al hablar de un pacto de garantías de vida, políticas y civiles, es un reconocimiento tácito a las violaciones de derechos humanos en el país y la ausencia de Estado de Derecho, lo que pareciera ser la primera lectura de la intención de la consulta. Hay un reconocimiento en el contexto internacional de la ausencia de Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela. No se pide en un país que se haga un plebiscito o un referéndum consultivo sobre una cosa que está establecido ya de manera constitucional y que implica el respeto fundamental a los derechos humanos. Por otra parte, pudiera tratarse de un reconocimiento a la posibilidad de una transición política ante la inminente derrota de Nicolás Maduro por su baja popularidad, siempre y cuando la oposición participe finalmente con un candidato unitario, lo que plantearía el escenario de un perdón o amnistía al madurismo. Que aún a pesar de que también pudiésemos decir que esto busca preservar el bienestar de los opositores venezolanos de su vida, en realidad el mensaje mucho más claro es que este plebiscito lo que busca es resguardar la seguridad de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela y pareciera que están en condiciones de perderlo el 28 de julio, si por supuesto esta elección se da en unas mínimas condiciones competitivas. Sin embargo, hasta el momento la propuesta carece de argumentos técnicos y logísticos, que para los especialistas supone una consulta imposible de realizar en simultáneo a la elección presidencial por la proximidad de la fecha. Plantearon plebiscito como alterar y que se pusiera de acuerdo aquí la Asamblea Nacional, a que bueno ahora tumbamos todo y hacemos, entonces creo que hay que ser serios, no es tanto arriesgado, creo que hay que ser serios con la institucionalidad y si estamos hablando de mecanismos institucionales hay que buscar otras opciones. Desde el sector político opositor destacan que la constitución venezolana plantea un plebiscito solo si el primer mandatario desea consultar al ciudadano sobre su continuidad en el poder, una opción que también pudiera ser tomada por Nicolás Maduro. Para que la idea de Petro y Lula pueda concretarse, la opción dentro de la constitución venezolana es que el propio Maduro le solicite, vía decreto al Poder Electoral convocar un referéndum consultivo donde se le pregunte a los venezolanos si están de acuerdo con que él sea el candidato del PCV a la reelección indefinida. Pese a que gran parte se inclina por pensar que la propuesta prepara el terreno para una transición pacífica, en este momento aún la oposición no tiene claridad sobre quién pudiera asumir esta eventual responsabilidad, puesto que no hay consenso por la candidatura unitaria. Importante destacar que para el día de hoy se tenía previsto el encuentro entre el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, María Corina Machado y la plataforma unitaria, a falta de menos de 48 horas para tomar una decisión con efecto en el tarjetón electoral que permita una eventual sustitución de la candidatura a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, algunas fuentes informaron que este encuentro fue pospuesto para el día de mañana debido a compromisos políticos de ambos líderes de la oposición. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Continuamos con más noticias en nuestro panorama nacional. La opositora, María Corina Machado, que figura como favorita en las encuestas para las presidenciales, sigue buscando contra todo pronóstico enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Asegura que ella es el plan A de la oposición. Joy Uricare nos cuenta. El plan B o C no existe en su discurso político. María Corina Machado se niega a decir a qué candidato apoyará en última instancia. Lo que pasa es que uno siempre lucha por el plan A. ¿Y el plan A o lo C es el plan A? ¿El plan A soy yo? Sí, sí, sí. Por supuesto. Tras la sanción contra ella impuesta por la Contraloría de Línea Chavista, Machado había designado a la académica Corina Lloris para reemplazarla, pero no pudo ser inscrita por razones desconocidas. La coalición entonces registró a un candidato provisional, Edmundo González Urrutia, con la idea de cambiarlo antes de la votación, pero las autoridades han descartado la posibilidad de introducir un nombre distinto a los candidatos ya inscritos. En Venezuela hacemos posible lo imposible. Y a mí el año pasado, en enero, me decían que era imposible hacer primarias, que era imposible que el país se movilizara, que era imposible entusiasmar en un gran movimiento social a una Venezuela que se veía apagada, triste, desconfiada de la política. Y mira lo que ha ocurrido. Machado evita hablar sobre la candidatura de Manuel Rosales, quien es acusado por sectores de la oposición de actuar en defensa de los intereses de Nicolás Maduro, algo que él niega rotundamente. De cualquier forma, María Corina Machado descartó cualquier idea de un boicot como en 2018, cuando Maduro fue reelegido. La abstención la quieren ellos. La abstención la quiere imponer el régimen con miedo, con candidaturas que no son legítimas o que no tengan el apoyo de la sociedad venezolana. Ellos son los que quieren provocar la división. Nosotros representamos la unidad, la unión del país. Machado también denuncia amenazas brutales contra ella, su entorno y su familia. Siete miembros de su equipo de campaña han sido detenidos, sumándose a los 269 personas contabilizadas como presos políticos por la ONG Foro Penal. Otros seis colaboradores con órdenes de arresto se han refugiado en la residencia de la Embajada de Argentina. Pese a todo, Machado asegura que va a luchar hasta el final. El presidente Nicolás Maduro informó que retirará su embajada y dos consulados en Ecuador a propósito de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass y además también la incursión que se realizó en este procedimiento a la Embajada de México, esto como apoyo a este país. Sin embargo, también es verdad que hay venezolanos que se encuentran en esta nación y se quedaron sin la posibilidad de realizar sus trámites consulares. Las consecuencias que se dan por este cierre son negativas desde todo punto de vista, tomando en cuenta que los venezolanos quedan sin representación consular y ello conlleva a que no puedan tramitar los documentos que normalmente puede tramitar un consulado a favor de sus conciudadanos. Según se informó desde la presidencia venezolana, esta medida se mantendrá hasta que se restituya el derecho internacional. Mientras esto se genera, los venezolanos esperan la respuesta sobre el estado de sus trámites. Nosotros somos los que estamos saliendo prácticamente a dar la cara porque ni siquiera hubo declaraciones de parte del consul Pedro Sazón al momento de presentarse este inconveniente. Quien salió dando algunas declaraciones fue el representante de la sede consular en la ciudad de Guayaquil. Pero no ha habido, de momento o hasta el momento que estamos hablando, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de ellos. También tuvimos la posibilidad de contactar a Dailet, quien en este momento le exige a las autoridades venezolanas que llegue el pasaporte de su mamá para poder regularizarla en Ecuador. En mi caso, pues mi mamá de tercera edad, que tiene tiempo viviendo acá, se le venció el pasaporte, los últimos de febrero hicimos el pago, a los dos días fuimos, hicimos la cita, le tomaron los datos, las huellas, y estamos solo esperando que entreguen la valija, que llegue la valija. Y entonces, ahora con el cierre del consulado, quedamos en el limbo. Yo necesito el pasaporte de mi mamá para poderla regularizar. Queremos estar legales, queremos ser lo más correcto posible y gracias al presidente Maduro no vamos a poder solucionar esta situación. Debido a la falta de información que actualmente hay frente a este tema, los venezolanos que están en esta situación solo les resta esperar y estar atentos a cualquier información oficial desde el gobierno de Venezuela. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Fede Cámaras alerta que la crisis económica de los servicios públicos, la falta de flujo crediticio, materia prima y trámites burocráticos, han desatado la emergencia del sector productivo, aunque el PIB esté en alza. Eso está también provocado, vamos a decir así, por el tema de la crisis general del país, no solamente por el tema energético, sino por la poca capacidad de demanda que tiene el país hoy en día, las dificultades que hay para la exportación, las dificultades que hay para las microimportaciones. 80% de las empresas sobreviven por el capital, los aportes que hacen los mismos dueños, pues, por los empresarios. En intercambio binacional, Venezuela ha exportado poco más de 800 millones de dólares, pero la balanza comercial se inclina hacia Colombia. Las sanciones internacionales tienen en vilo al sector empresarial, sin embargo, seguirán la lucha. El país va a seguir, el país sigue y nosotros seguimos, claro que sí. El tema es las condiciones en las cuales sigue. Pues, las sanciones son un obstáculo importante para el desarrollo de la economía. Las sanciones afectan de manera bien importante al desempeño económico de las empresas y el desarrollo económico del país. El país tiene sus propósitos que son los que, ajenos, digamos, a lo que nosotros podemos identificar. Y solo hay que esperar a ver cuáles son los efectos que tiene de cara al futuro. Las declaraciones fueron ofrecidas a propósito de la instalación del órgano superior del turismo de cara a la celebración en el Estado Táchira de la FITBEN 2024 del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así. Se acabó la expectativa, y ya es un hecho, que el gobierno de los Estados Unidos decidió reinstaurar sanciones al petróleo venezolano. Sin embargo, Maduro asegura que Venezuela no necesita licencias para crecer. ¿Cómo crees que estas medidas afectarán a la economía del país? En Instagram, Osvaldo Nava nos comenta. Según los chavistas, las sanciones afectan todo menos las importaciones de Toyotas. Carolina Sala nos dice. Al pobre es que va a afectar, porque los políticos están bien. En nuestra cuenta de TikTok, el usuario YoSoyAquel responde. Ya es un círculo vicioso y el pueblo paga la cuenta de estos irresponsables. Nos vamos al canal de YouTube, donde Gabriel Hurtaneta nos indica. A Maduro nunca le han afectado las sanciones. Rubén Becerra agrega. Las sanciones afectan al ciudadano de a pie. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el miércoles que su país estaría interesado en adherirse al BRICS como miembro pleno lo más pronto posible. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a promover la candidatura de Colombia. Cabe destacar que ambos mandatarios acordaron también proponer al gobierno de Venezuela un plebiscito para que se respete la vida del perdedor en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Siete de cada diez mexicanos tienen una opinión positiva de los migrantes. Así lo reveló un estudio de la Universidad del Valle de México, que también indica que los habitantes reconocen que en los últimos cinco años ha aumentado la presencia de personas migrantes en su ciudad. El estudio lleva por nombre perspectivas sobre las personas migrantes y además reveló que el 85% de los encuestados opinó que la migración debe permitirse. Argentina solicita ser socio global de la OTAN. El ministro argentino de Defensa, Luis Petri, se reunió en Bruselas con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircia Geoana, y le presentó una carta de intención. Con esta solicitud, según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dicha asociación le permitiría al país sudamericano elevar las capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y de tecnología avanzada. En nuestra sección de entretenimiento te contamos que las actrices Tania Sarabia y Claudia Lagata traen una obra de teatro llena de risas y melancolía que lleva por nombre Chocarán. También te comentamos que el clásico de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, llega a la plataforma de Netflix. Todos los detalles con Alejandro Córdoba. Veamos. Así es, comenzamos esta emisión estelar para Impacto Venezuela comentándoles que la actriz Tania Sarabia y Claudia Lagata regresan con una pieza teatral y van a chocar. Veamos de qué se trata. Este fin de semana llega al Centro Cultural Chacao la comedia El Choque, una obra de teatro escrita y producida por Vladimir Aguilera con la dirección de Sebastián Chong. Tania Sarabia y Claudia Lagata encarnarán a dos mujeres, Edith de la generación Baby Bomber y Melisa, una joven milenial. Ambas vivirán dos choques, uno automovilístico y otro generacional. Para Tania, la comedia es un medio muy directo para lograr que la gente reflexione. Cuando uno está tenso, todo rebota, pero cuando uno está relajado, se vuelve permeable y los conceptos entran más fácil. Por su parte, Claudia Lagata afirmó estar muy feliz con el privilegio de hacer esta obra junto a una gran actriz. Netflix reveló las primeras imágenes tanto de Macondo como de quién será el coronel Aureliano Buendía en la serie adaptada 100 años de soledad, original del escritor Gabriel García Márquez. Diez años después de la muerte del escritor colombiano, el proyecto en la plataforma de Swimming Netflix comienza a tomar forma. Las primeras conversaciones para llevar el famoso libro a la pantalla pequeña iniciaron aproximadamente hace seis años. Según Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix Latinoamérica, indicó, ni siquiera las series estadounidenses filmadas en Colombia han alcanzado el nivel de complejidad de esta producción. Síndrome de Pinocho, que en psiquiatría se designa a la mentira patológica, esto nos lo comenta la cuenta Profes Foto sobre la caricatura del día con la que despedimos nuestro programa de hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!